...detenida por darle muerte a un ciudadano, por encontrarse sospechoso de darle muerte a este ciudadano. El crimen ocurrió en Marcal, a La Paz. El sujeto fue detenido en las últimas horas por agentes de la Policía de Prevención y Seguridad Comunitaria por darle supuestamente muerte a un ciudadano. En el barrio Ciprés de Marcal, a La Paz, anoche, a eso de las 7 y media de la noche, se reportó la muerte de un joven de nombre Fabio Fernando Pérez Aguilar, quien murió producto de heridas producidas con arma tipo cuchillo. Tras el hecho, agentes policiales lograron la captura del sospechoso, un hombre de 27 años de edad, originario de Marcal y residente en el barrio Ciprés de esa jurisdicción. Posteriormente, su detención, el imputado, fue trasladado a la Fiscalía de esa zona para que, conforme a la ley, responda por el delito de homicidio en perjuicio del joven Aguilar. Así que esta persona ya fue detenida y supuestamente él le quitó la vida a este joven. Vamos a este joven, Fabio Fernando Pérez Aguilar. Vamos a ver qué se soluciona. Sí, en estos casos, don Julio, es importante cuando hay personas detenidas... Ha de ser algún menor de edad porque ya le cubre el rostro, ¿verdad? Sí, y también el nombre. Entonces, ha de ser un menor de edad, pero que si es culpable o no, siempre se llegue a lo último porque no es...